Él se quedará con su abuelo. ¿Qué dices? Que se quedará con su abuelo y a su lado nada le faltará. ¿Le faltarás tú? Pero es que yo no quería a ese niño. Yo solamente quiero tener hijos contigo, Diego. ¡Pero si ya tienes un hijo! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Bueno, es que tenía que hablarte. ¿A esta hora y en mi casa? Llamé por teléfono y la persona que hace la CEO, no sé quién, contestó y... y dijo que había salido a cenar con Ruth. Bueno, ¿y? Es que yo necesito saber a qué atenerme contigo. Siempre lo supiste. Y no fui yo el que falló en nuestras relaciones. Mi amor, mira, es que yo... Jamás engañé, Vicky. No voy a empezar ahora. Me importas. Siempre me importaste y siempre me vas a importar. Pero yo nunca he dicho que vamos a volver. Diego, es que tú no puedes hacerme esto. ¡Me lo diste a entender! Si ese fue el caso, perdóname. Me malinterpretaste. Pero es que yo voy a divorciarme por ti. No, Vicky, por mí no. Desde que te casaron con ese individuo, me has estado diciendo que su matrimonio fue solamente de nombre. Y que te divorciarías en cuanto naciera el niño, ¿no? Así que no es por mí que te separaste. El matrimonio fue de nombre. Y yo quiero casarme contigo. Sí. Para contraer el matrimonio se necesitan dos voluntades. Pero tú lo deseas, Diego. ¿Tú estás enamorado de mí? No, no lo puedo negar. Pero tampoco puedo negar que no sé si tendré el valor que se necesita para que nos unamos después de todo lo que ha sucedido. No, Vicky. Comprende que tengo que pensarlo muy bien. Tengo que saber si tengo el valor de aceptarte. O mejor dicho, de aceptar la situación. Sin reproches. Tengo que tener la serenidad que se requiere para considerarte mi esposa. Y a tu hijo, mi hijo. Por el niño no te preocupes. Él se quedará con su abuelo. ¿Qué dices? Que se quedará con su abuelo y a su lado nada le faltará. ¿Le faltarás tú? Pero es que yo no quería a ese niño. Yo solamente quiero tener hijos contigo, Diego. Pero si ya tienes un hijo. No lo puedes desconocer, Vicky, ni abandonarlo. Bueno, pero ¿de veras creíste que yo te iba a obligar a que lo abandonaras o que lo dejaras con su abuelo? No, no, no es eso. Mira, es que yo solamente quiero lo mejor para él. Y Enrique se lo puede dar. Sí. Lo mejor para él y para cualquier niño es quedarse al lado de su madre. Y no importa lo que otra persona le pueda dar de dinero o lujos. ¿Cómo pudiste pensar siquiera en separarte de él? Ay. Sí. Ahora comprendo por qué me vino a visitar tu madre, ¿verdad? ¿Mamá estuvo aquí? Sí. Y me preguntó si te aceptaría a ti sola o con tu hijo. Por supuesto le contesté lo mismo que te estoy diciendo ahora. Esa pobre criatura no tiene la culpa de lo ocurrido. Mira, Vicky, si tú y yo volvemos a entendernos, yo no pondría ninguna condición para hacerlo. También le dije a tu mamá que aunque te quiera no estoy seguro de que vayamos a regresar. Basta. Deja de humillarme. No, no te estoy humillando. Es lo que pienso. Y lo digo realmente como siempre he hablado contigo. ¿Viniste sola? Me trajo un taxi que me está esperando allá abajo. Pues vuelve enseguida a tu casa y no cometas más imprudencias. El haberte visitado casi me cuesta la vida. ¿Qué piensas que haría tu marido si se entera de que me visitas en mi departamento? ¿Le tienes miedo a Jorge? No. No le tengo miedo a nadie ni tengo que probarlo. Cree lo que quieras. Te preocupa lo que te pueda pasar a ti. Sí, es cierto. Mi carrera costó mucho trabajo. Muchos sacrificios a mis padres y a mí. Y no voy a mancharla. Ahora que sí piensas que lo que me preocupa es mi integridad física. Te equivocas. Porque ese cobarde ya puede contratar todos los matrones que quiera para asesinarme. Ahora estoy prevenido, Vicky. Me voy a defender. Yo te avicé a tiempo. Recuerda que te hablé de sus amenazas y no quisiste creerme. Hice mal, lo admito. Es que me parecía imposible que se pudiera caer tan bajo. Bueno, ahora ya sabemos de lo que es capaz tu esposo, ¿no? Yo no voy a poner en peligro ni tu vida, ni tu reputación. Ni la mía tampoco. ¿Quieres decir que no volverás a verme? Quiero decir que cuando estés divorciada y no existe el riesgo de calumnias con fundamento, volveremos a hablar de lo nuestro. ¿Y si no quiero aceptar tus condiciones ni esperar? Es asunto tuyo, Vicky. Fue el riesgo que corriste al dejarme por otro lado. Y los riesgos se asumen. Así que tú dices la última palabra. Porque yo ya dije la mía. Está bien. Acepto. Pero, Diego, por favor, antes de que me vaya, abrázame. Vamos a tu coche. Te acompaño. Te acompaño. Vicky. ¿A dónde fuiste? Tuve que salir. Eso es evidente. Pero, ¿a dónde? Contéstame, ¿a dónde, Vicky? ¿No te has dado cuenta de la hora que es? Y tú date cuenta de que ya no dependo de ti. Fui a ver a Diego. Vicky. ¿Por qué te sorprende? ¿No lo visitaste tú también para preguntarle si me quería? ¿Y si estaba dispuesto a aceptarme con Toy, niño? Claro que lo hice. Te advertí que no me detendría ante nada para evitar que cometieras la monstruosidad de abandonar a tu hijo. Es mío, mamá, y haré con él lo que quiera. No mientras yo viva. No mientras vivan seres como Diego Flores. Porque supongo que ella te dijo lo mismo que a mí. Que jamás pondría como condición para casarse con una mujer el que ella abandonara a su hijo. Y estás muy satisfecha con tu triunfo, ¿no? Pues sí, sí lo estoy. ¿Por qué no tienes el pretexto de tu gran amor por Diego para cometer un acto innoble? Diego jamás te aceptará sin el niño. Entonces me lo llevaré conmigo cuando él y yo nos casemos. ¿Contra la voluntad de Enrique? Ay, mamá, yo me arreglo con él. Muy bien, hija. En ese caso cuentas con todo mi apoyo. Y daré hasta la vida por ayudarte. Ya me ayudaste bastante. Y ahora te prohíbo que vuelvas a intervenir. ¿Lo oyes, mamá? Te lo prohíbo. Hola, César. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luigi? Bien. Mira, quiero que hablemos de las inversiones que hiciste por cuenta de una de nuestras empresas afiliadas. Sé que corrí un riesgo y que no pedí la autorización de mi padre. Pero el tiempo apremiaba. Él estaba en Puerto Rico y decidí proceder de inmediato. Dime, ¿por qué tuviste la corazonada de que el negocio no podía fallar? No. No, señor. Yo nunca actúo por corazonadas. Estudié cuidadosamente el pro y el contra y además recibí informes fidedignos de que las acciones subirían porque una firma japonesa iba a comprar la fábrica. ¿Y quién fue tu informante? Discúlpeme, pero no estoy autorizado a decirlo. Bien. Entonces solo me queda felicitarte por tu buen juicio y por tu discreción. Estoy muy satisfecho, César. Y tu padre debe de estarlo también. No. En realidad, él no sabe que interviene directamente. Estos asuntos los maneja directamente mi hermano Jorge. ¿Quieres decir que permitiste que él se adueñara de tu éxito? Lo que pasa es que todos trabajamos para la misma empresa y a mí lo único que me importa son los resultados. Eres un chico extraño. ¿Por qué? Porque en este mundo de tientigarra es difícil encontrar personas como tú. Me alegra haberte conocido más íntimamente y te aseguro que muy pronto te encargaré en lo personal asuntos de mucha mayor importancia. Y yo trataré de atenderlos lo mejor posible. De eso estoy seguro. ¿Cómo diste conmigo? Yo nunca pierdo de vista a quien puede serme útil. Me debes muchos favores, Arturo. Llegó la hora de pagar. Depende de cuál sea el pago. Acabo de salir de la cárcel y no quiero volver nunca. prefiero morirme aquí en la miseria. Pero libre. La miseria se acabó. Y eso solo no es un anticipo de ello. ¿Qué te voy a dar si haces lo que te pido? ¿Qué es lo que quieres, Jorge? ¿A quién tengo que matar?